Es que también depende de qué juegos quieras, eso sí es muy importante Y un Steam Deck te sirve para todo Doc, no sé si recuerda que se podía usar el emulador de Nintendo 64 en la Wii Sería gracioso probar el ROM de Ario 64 en la Wii Y jugarlo en una Televisión 4K Es que este ROM no es un ROM, el ROM de Ario 64 no es un ROM Es un juego, es una adaptación para PC O sea, no te lo puede correr como un ROM Porque es un... ¿Cómo se llama? Es la versión para PC del juego No corre como un ROM Ay, güey, ¿por dónde es esto? ¿Qué les iba a decir? Ah, sí, yo recomiendo conseguir una Switch Pero una Switch Una Switch que sea de los primeros modelos Porque esos... A ese modelo lo puedes hackear Lo puedes hackear Y una Wii hackeada de los primeros modelos Uf, te sirve súper bien Súper, súper bien te sirve Oye, Jerry Doctor, la risa del Ken dura igual o más de 10 segundos Signo de interrogación abierta ¿Cómo un ser humano puede durar tanto? ¿El Ken tiene genes arios o simplemente es su habilidad de Enen? Ay, pues es un don Vamos a decir que es un don Porque yo también puedo reírme un chingo Yo también soy de cuando algo me da gracia Parezco el Guasón Región 4, güey No mames Pero una pinche risa de enfermo que me da Bueno, ustedes Los que me siguen en los directos me han oído reír No manches Y de a tiro como pinche loco Y pues hablando de las pendejadas del Doom Pues cualquiera se ríe, la verdad Ya uno se ríe ya en automático Ay, regresé para acá Ay, rayos Creo que puedo regresar, sí ¿Cómo era? Ay, me acuerdo Este juego antes lo dominaba súper bien Pero no hay diferencia aquí Sería bueno ver una competencia de quien dura más riendo Viendo memes del Ariadán XD Sí, ¿verdad? Sería bueno ver a ver quién ¿Quién se ríe menos o quién aguanta más? ¿Quién aguanta más sin... Eh, 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 aguanta... Aguanta más la risa Ay, güey, lo maté Oye, Jerry A oveja lo encerraron en la habitación del tiempo Procede a reírse hasta que le falte el aire Sáquense, ay, güey, sáquense Ay, ¿por dónde era? Oye, Jerry Me sorprende la relación de amor Y odio que la raza tiene N con el Duno Lo critican, lo doxean Se burlan hasta más no poder Y aún así se toman el tiempo de hacerle memes Parodias, estilos South Park y hasta videojuegos Pues es que es un LOL poder sacar Me encanta ser Mario Y estoy orgulloso de serlo ¡Uh, yeah, baby! ¡Eso, Dumin! ¡Vamos, Dumin! Dice Jirobet Ayuda de Beats Tengo un Switch versión 1 ¿Cómo podría chipearla? ¿Y qué beneficios y peligros podría tener? Jirobet Este, Bet Hay tutoriales muy buenos en YouTube Te dicen cómo hacerlo Y todo lo puedes hacer tú Este, te explican cómo hacerlo No me acuerdo cómo se llama el canal Pero, este, tienes que buscarlo en YouTube Hay tutoriales que te explican Cuáles son las desventajas Y las ventajas y las desventajas La verdad es que si lo haces bien No tendrías problemas ni desventajas, la verdad A lo mejor habría algunos juegos en línea Que no podrías jugar Pero tendrías acceso a toda la Podrías descargar toda la biblioteca De, 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 de De Nintendo Y poder, este, jugarla ¡Vamos, vamos! ¡Uh! ¡El Doom se va a hacer aún más chiquito! ¡Oh! Dice Dark Razer Que ya no se puede jugar en línea Yo había visto que para jugar en línea Lo que hacen es que hacen como una participación Una participación Una partición Dentro del Nintendo Switch Entonces Se puede decir que juegas con una parte Una parte del Switch Está hackeada Y otra parte no está hackeada Entonces juegas con la parte que está Que juegas con la parte Que, que, que no está tocada del Switch Básicamente Y con eso puedes jugar en línea Aquí está el nefasto Piano Hijo de tu muelera Bicha, es un cuadrado Que me sacaste cuando era niño ¡Ay! ¡Oye, Jerry! Jerry, en el primer directo Tú mencionaste que Doom Tiene ciertos trastornos Si fuera así Y sin dar diagnósticos Por supuesto ¿Tú crees que eso tenga solución? ¡Sí! Yo pienso que al final de todo esto Doom quedará absolutamente abandonado por todos Y sin remedio Aunque el tome medicina Tiene remedio Es tratable Cuidado, Doom Es el dio disfrazado del piano El dio El lugar del piano Podrían poner un dio Sería divertido Oye, Jerry Hay juegos de Switch Que valen la pena Su precio Como Xenoblade 3 Pero hay juegos Como el Pokémon Que uno no siente Nada de pena piratearlos Si lo dice alguien Que probó Leyendas de Arceus Let's Go Y Pokémon Espada Sí, hay juegos También por ejemplo El Persona 5 Lo acabo de comprar Y ese juego Vale cada centavo A un YouTuber Que subía videos De cómo chipear la 3D Se lo sobornaron Con una Switch Y le bajaron el canal Eso fue cuando salió La Switchaya Por el 2017 Guau, pues Le salió bien, oye O sea Se llevó una 3DS Y ya Deja de hacer contenido Que técnicamente No tendría que hacer Creo que Le llegaron A buen precio ¡Ay, el ojón! ¡Ay, el ojón! ¡Ay, qué rápido se marió! ¡El ojón! ¡Ay! ¡Ay, otra vez Estoy afuera Vamos, Dumin Eso, Dumin Oye, Jerry Esa mansión Es la Ario Cueva X Es la Ario Cueva Podría ser La Ario Cueva ¿Por qué no? ¡Ay! Voy para abajo Otra vez ¡Ay! Oye, Jerry Dicen las malas lenguas Que el Doom Se metía a sustancias Y hasta a sus trabajadores Les obligaba a ello ¡Escuché eso! Este Redli Redline Escuché Que supuestamente Les recomendaba Vaya Yo tengo 3 Wii U Aqueadas Y son una joya De la emulación Ah, gracias Este Redline ¿Quién me mencionó Lo del Doom? ¿Quién fue? Fue Fue Jirobet No Fue Kidzania Oye, Jerry Dami o dos preguntas Uno Aún vale la pena Comprar el Olegario Ruby Para 3DS y 2 ¿Por qué ya no sube Sus directos completos A YouTube? Ah, es que Es que La gente no los ve completos Nada más quiere ver La parte interesante Por eso El ojo Mírenle la carita ¡Mírenle la carita! Sí, ya no subo Los directos completos A YouTube Porque Pues la gente No los veía completos Entonces pues Oye, Jerry Ya no más hubo una parte Le entra a persona Por recomendación De los gordos Y uff Una chulada Saque el platino Del vanilla Y el royal Estoy esperando A una rebaja Para comprarlo en peso Y meterle Esos deliciosos mods Sí, no manches Es que Es que esos juegos Valen cada centavo Cuando habla de las sustancias Se refiere a la vitamina zinc Adiós a mis bits XD Gracias, Adro de Perezuela Puede ser Puede ser parte De las sustancias Que dijera Ay, el La vitamina zinc Es una sustancia Super Ay, voy para abajo de nuevo Ay, me llevo el camote Vamos, Doom Vamos Oye, Jerry En tal caso El Ruina Tenía razón Con eso De que el Doom Tiene la pinta de marihuana Pues es que Sí la tiene Sí tiene Toda la pinche Pinta de marihuana Ay, es que Sí hay unas fotos De ese güey Que dice No manches Simplemente La famosa foto Del ariopose En la arioparada Ahí sí dices No manches O sea, el tipo El tipo de veras Ropa O sea, ropa fea Que se ve que le queda Grande Así Huanga Y Con el cabello largo Sin cortar Barbón Dices Bueno, mames O sea, yo lo veo así En la calle Y lo primero que pienso Es que es un marihuana Ay Ay ¿Aquí qué tenía que hacer? Ay Creo que tenía que matar A todos los fantasmas Oye, Jerry Yo quiero jugar juegos Retro y actuales ¿Qué consola me recomiendas Doc? Por cierto Yo sí los miraba Completos Cara Llorando fuerte Gracias Kidzania Este Te recomiendo Comparte una Wii Una Wii Ahí puedes meterle Un montón de emuladores De Gamecube De Super Nintendo De De Los mismos De la Wii Es Y más que nada Porque la Wii Está súper barata O sea, yo las he visto Hasta en Hasta en 25 dólares Así Wii se enteras O Wii Así en su caja Por 50 dólares Apenas le alcanza Para comer Va a tener dinero Para gastarlo En sustancias XD Es un vicio Muy caro De mantener Pues quién sabe Se has oído hablar Que últimamente Están robando Muchas coladeras De las calles De Ciudad de México Por ahí Por ahí Podría ser Una fuente De ingresos Una muy buena Fuente De ingresos Para poder Para poder Suplir Alguno que otro Vicio Entonces Bueno Regresando al tema Yo les recomiendo Conseguir una Wii Si tienen la posibilidad O quieren jugar Juegos retros Una Wii Porque están Súper baratas El Doom Estaba muy adelantado A su época Ya ve Que Praga Ya viste A sus modelos Como vagabundos Como el Doom Si no manches El Doom Es siempre A la vanguardia En cuanto a Moda y tendencias Esta suscripción Es fabulosa Ay Dios Porque bastardizaron Mi juego favorito Modeándolo Para que este Elario honorario En lugar del fontanero Que tiene y también En la fuente Sale la frase Es real Ah no sé No sé Alice Alice Este Laidel Gracias por resuscribirte Tres meses No sé si sigue apareciendo El es real El famoso El famoso Uno de los misterios De este juego No revisé Pero habría que ver Ay wey A ver si no me caigo Me lleva Ay Vamos 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 Si Tenía que hacerlo En el modo Ario Ven Fantasmita Ven Se trabó el baboso Muere Perro Eso es T es real Team loco es real Dice The Blight No Doom No Ay Ay no te caigas Pendejo Ay vamos Para abajo Otra vez No puede cargar Un garrafón De agua Como va a estar Robándose las tapas De las alcantarillas Pues quien sabe Le ayuda oveja Oveja le ayuda Entre los dos O le dices Quiso Obviamente Obviamente Tú no sabes Cómo trabaja el Doom El Doom Solamente es la mente Maestra Él Obviamente No pone El músculo En la operación No diría marihuana En sí Ya que tengo amigos Marihuanos más organizados Y limpios Que el Doom Él se ve que se mete Grico Eso explicaría Su apariencia Desnutrida Jajaja Eso sí Eso explicaría Cierto Estilo Ario ¿Verdad? Vamos a ver Ay pinche Pantone Sáquen Sáquate Pinche piano Sómete a tu jefa Perro Ay ¿Se puede subir Allá arriba? Oye Jerry Él quiso En lugar de meterse Al Tinder Se mete Al Tinder No mames El esquizo En lugar de meterse Al Tinder Se mete al Tinder Pues sí No manches Ay no Ven fantasmita Ven Ven, ven, ven Toma perro Ahora sí Ven acá ¿Dónde sale el grandote? ¿Dónde sale? ¿Abajo? Creo que sí, ¿no? Ahí voy abajo De nuevo Vamos, vamos Oye Jerry Para mí el Dume Es el piedroso De la esquina El piedroso De la esquina Ya Ay, ¿dónde? ¿Ahora dónde sale El fantasmota? Oye Jerry El Dume Es el vagabundo De la rata Y el Tinder El de la rata La rata Y la rata Y el Tinder O sea No, no, no Para que no lo vayan A confundir Es el que tiene La rata Y el Tinder Ay, nunca falta Un vagabundo Que tiene una rata De mascota Yo no sé por qué De De Tinder Hay muchos Pero nunca falta Un güey Que tiene una rata De mascota Eso Dume Vamos Dume Ya mataste A los fantasmas Dume Busca al jefe Dume Creo que estaba En la sala principal Vamos Dume Vamos Acaba con él Aquí está Toma perro Toma perro Toma perro Vaya Hasta que pudimos Eso Dume Oye Jerry Es el vagabundo De la oveja Como en el Tinder De la oveja Con el Tinder Vamos a ver Si aparece Lo que dicen Pues no se entiende Oye Jerry No se sabe El clásico De la rata Y el Tinder El clásico De la rata Y el Tinder Pues no Que pues No es el No es el Pues el vagabundo Que tiene su Tinder Y su rata ¿No? No miren No dice Él es real Dice otra cosa Está como en japonés Eso Dume Eso Dume Vamos Dume Tú puedes Dume Ok Muy bien Creapulianos Vamos a A pararle Por ahora Voy a Leerlo Sus comentarios Un ratito más En lo que En lo que Terminamos El tiempo Dice La rata Y el Tinder Es como Vaporio No quería saber Ah no manches Mugen patito No inventes Este Voy a Voy a leerlo Aquí sus comentarios Un ratito más Este Vaya Vas a Hacer Directo Si no Para que le de chance Al Mugen patito Vaya Dice Drake Dice El Dume Parándose De puntitas Como en la Dume Ahí parece Que está parado De puntitas Oye Jerry El sapito Es real El sapito Is real Así es Exactamente Es lo que Dice ahí Yo lo sabía Yo lo sabía Gracias Redliner Gracias Ven Ven Hay gente Que está muy versada En esto De los De los códigos Y todo eso Dice Bacha Estoy en stream Ok Bacha Te voy a mandar Directo Prepáralas Bacha Ahí van Prepáralas Bacha Porque ahí van Los crepulianos Dice Soul Rainbow Hola Soul ¿Cómo estás? No te había visto Bacha Ya empezó Vamos Ok Voy a hacer El rey De Bacha Mis queridos Crapulianos Espero que hayan Disfrutado Esta edición Del maravilloso Juego Del Ario 64 Este No va a ser La última vez Que juguemos Lo vamos a volver A jugar En un futuro No más denme chance Porque mañana No El Mañana No No El miércoles El miércoles Toca Bacha Cumbayé Bacha Cumbayé Bacha Cumbayé Saben a lo que me refiero Es miércoles De Miércoles De culto Crapuliano Así que Me da gusto Que me hayan Acompañado Mis queridos Crapulianos Este El viernes No sé si quieren Que veamos Otro cómic De nuestra Ford Lo vamos A consultar El miércoles A ver Que quieren Que hagamos El viernes Pero yo tengo Esa idea De ver otro cómic De nuestra Ford Podríamos ver Los one shots O podríamos ver Otra cosa ¿Verdad? Por aquí dice The Blight comic Dice Alice Bye Pues bueno Mis crapulianos Voy preparándole El rey A Bacha Muchas gracias A todos Por acompañarme En serio Se los agradezco A todos Por sus beats Y su suscripción Fue un Fue un Un directo Muy muy movido La verdad Gracias a ustedes Me divertí bastante Jugando el El juego Del año 64 Así que Muchísimas gracias Mis crapulianos Este Ahorita Los voy a Los voy a dejar Con bacha Nomás que Como siempre Y para no No este Cambiar la tradición No me aparece Aquí en mi En mi menú Para hacerle el rey Como siempre Pero ahorita Lo arreglamos Oye Jerry Hasta el miércoles Jerry Ruiz Gracias viejo Te espero el miércoles Vamos a A A A Este A hacer Toca miércoles De culto Crapuliano Así que Muchísimas gracias Mis queridos Crapulianos Voy a iniciándole Rey de Bacha Gracias De Bly Gracias Predicción del partido De México Este Va a ganar México Dos a uno No es que me importe ¿Verdad? Pero creo que va a ganar México dos a uno Gracias Gracias Oye Jerry Sé que escuchas Mis pensamientos Jerry Gracias 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 a toda la banda A Jerry Ruiz Ozlie De Bly Este San Este A toda la banda Muchísimas gracias Este Por aquí Gracias también a Jeremaya A Sadro de Perezuela Al buen Tokupauer A Zayfren A toda la banda Que me estuvo apoyando En este directo Con sus beats Y con sus suscripciones Muchísimas gracias Y los espero El miércoles Ahí le Bacha Ahí te van los Crapulianos